En la continuación En la continuación del Clásico Mundial de Béisbol, Grupo C, San Juan, Puerto Rico, nos ubicamos en el Estadio Irán Bichon, donde Edwin Encarnación pegó sencillo remorcador en la misma primera entrada. En la victoria de República Dominicana, cuatro vueltas por dos frente a Puerto Rico. Los boricuas tomaron comando del juego en la parte baja del cuarto, con un cuadrangular de dos carreras de Mike Áviles. Robinson Cano batió de 5-3, incluido un cuadrangular solitario en la parte alta de la quinta entrada, que igualó las acciones a dos carreras por bando. Alejandro de Asa se fue de 1-1 con doblete impulsador en la parte alta del sexto capítulo, que colocó en ventaja a República Dominicana en el juego. Octavio Dottel, Santiago Casilla y Fernando Rodney se combinaron en un relevo blindado de tres entradas y dos tercios, con dos hits, cero carreras, tampoco boletos y cuatro ponches. Rodney se apuntó a su segundo rescate del Clásico Mundial. República Dominicana terminó como líder del Grupo C y avanzó a la segunda ronda para enfrentar a Italia, en un partido que será celebrado este martes a la 1pm de la tarde. Por otro lado, nos trasladamos a Arizona, donde Adam Jones pegó doble en tres visitas al plato con tres impulsadas y una anotada. En la victoria de Estados Unidos, nueve vueltas por cuatro frente a Canadá. Los norteamericanos terminaron en el primer lugar del Grupo D y avanzaron a la segunda ronda, que se jugará en Miami, Florida. Ya están en circulación sus periódicos Siglo XXI, Lawrence Valley y Springfield Valley. Búsquelos en su establecimiento preferido.